bueno estamos en el ceip milagro a costa garcía en la palma y estamos terminando lo último detalle de estos tótem para la obra de teatro verdad para la actuación de una humana y espero que no se haga bien porque hemos hecho todas nuestras fuerzas bueno esto que tal que me comentas la obra y sólo tiene tiene algún mensaje esta obra que viene de esos personajes de los de los dibujos animados cuáles son los valores los valores son el respeto las amistades y la familia muy bien y aquí que tenemos aquí tenemos un grupito que está preparando el último detalle verdad de del tótem la hoja que vamos a poner en el tótem muy bien como habéis pasado muy bien muy bien bueno aquí vamos ahora a mirar un poquito todo el trabajo que hemos realizado del decorado del teatro y aquí tenemos todas las tablas de surf aparte de los tótem que todavía estamos terminando y que nos comentas aparte tenemos hecho unas tablas de surf que están inspirados en el paisaje del hilo y stitch o sea que porque son islas canarias igual como hawaii volcánica verdad el color como es el dibujo es vivo muy bien muy buen trabajo